Cuando siembro voy cantando Reza más gallarta que el afán del sembrador Por sembrar en tierra partazo y acusto labrador Pisan mis abarcas la llanura Ralla el firmamento mi montero Porque al sembrador se le figura Que es el creador de la panera Y el grano arrojo con tanto brillo Que me parece que el mundo es mío Sembrador Que has puesto en la besada tu amor La espiga de mañana será tu recompensa mejor Dale al viento el trigo y el acento De tu primer lamento de amor Y aguarda el parvenir sembrador No hay en persona con llorja de la paz del sembrador Por sembrar en tierra partazo y acento Siente la caricia del terruño Y abre sus entrañas a la vida Y al sol de mayo que son tesoro Millares brillan de la paz del sembrador Siente la caricia del sembrador Que has puesto en la besada tu amor Siente la caricia del terruño Siente la caricia del terruño Siente la caricia del terruño ¡Suscríbete al canal!